¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo soy PonkyPie y voy a continuar aquí en Rockalegacy. A ver qué tres héroes tenemos para nuestra gesta. Ah, Spell Thief, un Shinobi y el Minero. Voy a coger el Shinobi porque lo desbloqueé en el episodio anterior y todavía no sé lo que hace. Especial, me refiero, con respecto al ninja normal. Pues no lo desbloqueé. Ah, no, no lo desbloqueé, desbloqueé el Liche. Ah, es un Hokage. Si lo mejoramos es un Hokage. Solo tengo para esto, así que así sea. Y si tengo uno de oro, ¿ahora qué pasa? Porque me quedo con el 10% al pagar. Ah, le doy cero, me quedo con el uno de oro. O sea que es lo que más compensa, quedarte justo con uno. Ay, los melocotones estos. Bueno, parece... Bueno, 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 bueno. La fiesta del tapón estaba ahí montada. ¡Epa! Vale, al final me dio. Al final me dio porque estoy haciendo el inútilo. Ah, bien, un pollito. Andreita, cómete el pollo, ¿eh? Por favor. Uf, qué estrés, por favor. Entre la pantalla a la otra sala, que tiene como... Tiene dos cofres, eso sí. Pero hay como 20 tíos disparándote. Vamos a... Ah, no. Mierda, para... Pero, 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 absoluta. O sea, ¿para qué te has acabado saliendo? Ha sido muy mala idea. Vale. Al final me ha ido tan mal. Vale. Eh, no me gusta esto. No me gusta. Vale. Sí me gusta, sí me gusta. Uy, 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 uy. Ah, cómo me ha dado. Ay, vale. Y dos cofres, bien. Y tengo toda la vida, porque me curo. Que viva el vampirismo. Al final me han dado nada y menos de oro. 400 nada más. Después de todo lo que he tenido que hacer. Ahí, bien. Ay, cómo corre. Que digo yo, los bichos de esta parte son como nivel 2, nivel 3 o cosas así. No son de mucho nivel. Y hay algunos que no los mato de un golpe. Parece un poco falso, si ya soy nivel 29. Ahora sí los estoy matando de un golpe. Pero es que llevo el shinobi. Y el shinobi es que mete mucho. Ay, uf, uf. Madre mía, cómo no me ha dado eso. No lo sé. Nadie lo sabe. Ahí, para arriba. ¿Y qué hay aquí? Hay aquí un cofre oscuro. Ah, vale, ya lo veo. Tengo que entrar por aquí. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Aquí hay algo. Aquí brillan cosas. ¿Qué quiere decir esto que brilla? A ver. No sé qué tengo que hacer. No lo sé. Sinceramente, aquí hay un cofre que está oculto. Ah, vale. Ya sé. Simplemente tengo que darle hacia arriba. Ay. Vale. Sencillamente hacer como... Es que he caído que los cofres brillan así. Es que hay un cofre ahí. Oh, no. Aquí hay otra zona, pero esta zona es más difícil. Voy a entrar para verla. ¿Atraviesan? No. No atraviesan. Voy a darle. Me están disparando. Y ese tira como cositas. Es nivel 33. Vale. Nada, es un poco demasiado esto, ¿eh? Me cuesta matar a los bichos del castillo, que son... Uf. Que son menos nivel que yo por 20 niveles o así. Como para meterme en un sitio que tienen más nivel que yo. Aquí se supone que estaría al ojo. Evidentemente no está, porque ya lo hemos matado. Pero hay cofres que agradezco mucho. A ver. ¡Ah! Bueno. Me van a matar, me van a matar. ¡Me van a matar! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Qué estrés! ¡Uf! Vale. Hay dos cosas de estas que lanzan misiles que me están acribillando o intentándolo, al menos. Ahí. Joder. Ahí, vale. ¡Qué mareo, eh! Estoy que no... ¡No! Vale. ¡Ay! ¡Ese cuadro! ¡El segundo velociraptor! Estaba ahí escondido. Esperándome. Toca ya Ico. Sin hacer ruido. No lo he visto. Ni siquiera lo he visto vibrar. ¡Ah! Este tiene miedo a los pollos. Este... Este es muy talentoso. Por si eres muy talentoso. Venga, vamos a farmear un poquito de oro. Tengo 880 ahora mismo. Voy a... Ahora sí que tiene más sentido. ¡Hala! ¿Y esto? ¡Ah! Tienen menos... Me dan menos cosas. Pero son más débiles. Escalan menos. Bueno, de momento no me interesa. Porque de momento lo que yo quiero es conseguir oro. Así que eso no me interesa mucho. Pero... ¿Y este? ¡Anda! O sea que si me pongo esta también, podría saltar hasta tres veces. Es un poco... Brextend. Me voy a poner esto. Me voy a poner esto. Es que tampoco... Tiene más sentido porque ahora con el vampirismo aguanto más. Entonces me... A lo largo de todo el castillo me dan más veces y por lo tanto voy a devolver daño. Que es lo que yo entiendo que hace esto. Pero por otro lado... Pudiendo subirme otras cosas... No es que me guste mucho. Si habéis jugado al juego, pues dadme vuestra opinión. De momento no lo voy a comprar porque no me acaba de convencer, la verdad. No me convence nada de nada. A ver... 645... 690... 560... Vale. El más caro es el de 690... Que es mejorar la probabilidad de crítico. Venga, vale. Se lo subimos. ¿Por qué no? Confirma. Ahora estoy un poco como a rascadilla. La verdad. Después de matarme al ojo... Mi vida ha perdido el sentido. Bueno, no a rascadilla. Es que tengo que... Tengo que farmear oro. Tengo que levelear un poco para entrar a la... ¡Ay, madre! A la selva sin problemas. Joder. Están acribillando. Ven. Uf. Dale. No. Ahí. ¡Ay! No tenía el doble salto. Lo acaba de gastar. Uf. Aquí te voy a matar con mi cosa de... Va y vuelve. ¡Hombre! Que me has dado. Me has quitado vida. Sin vergüenza. No. Uf. Vale. Vale, vale, vale. Es que no puedo entrar cuando está... Ahí. No es tan difícil. Simplemente hay que hacerle burst. Con nuestra habilidad. Ping. Ping. Ahora. Ahora. Vale. Hola, ¿qué tal? Pues se ha quedado buena la noche. A ver. ¡Ay! ¡Ay! Pensaba que tenía... El doble salto. Pero no. Ahí. Ahí. Vale. 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 Madre mía. Le doy pa' un lado. No lo rompo. Le doy pa' otro. No lo rompo. ¡Ay! Me ha dado. De la forma más tonta. ¿En serio? ¿En serio? He perdido como 30 de vida. De la forma más estúpida. Ahora. Menos mal que me recupero vida. Vida y manás. Que no se te olvide. 100 de oro pa' la saca. Que llevo ya 400 de oro. No es mucho. Igual me da pa' algo. Una bolsa de pipas. O chicles. Igual había secreto ahí. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cómo no me ha dado eso! ¡No! ¡Madre mía! He conseguido comerme el pollo ese. Sin que me dé nada. A ver. Aquí. No lo veo porque está el mapa. Pero me da la sensación de que hay algo sombreado aquí. Sí. Pero es para enanos. No puedo pasar. Yo soy una enana. ¡Anda! ¡Cambia cada! Cambia cada vez la habilidad. Pensaba que iba a tirar el shuriken. No es un shuriken. Es la cosa esa que va y vuelve. ¿Cómo se llama? ¡Madre mía! Voy a tener que buscar. Es que no sé cómo se llama en realidad. Ese es el problema. No es que no me acuerde. Es que no sé cómo se llama. No está esa palabra en mi vocabulario. En mi vocabulaje. No existe. A ver el cuadro este que me está mareando. Ya tengo toda la vida otra vez. A pesar de haber recibido daño innecesario. Está gustando. He de decir. Y he de admitir. Que el vampirismo ha sido una gran opción. Le he visto al final que vibraba el cuadro este de las narices. Porque me ha dado por pensarlo. Que si no me lo como pero con patatas fritas. Vale. Esta es otra zona. Si voy para arriba iré. Ah no. Y hacia la derecha igual. ¡Anda! Vamos a leer el diario. Ya que vamos. Que no sabes dónde estás. Porque evidentemente el castillo cambia. Y no tiene ningún sentido. Bla bla bla. Ya y los mapas que ha encontrado de los cadáveres de sus ancestros. Pues no tienen ningún sentido. Porque claro. El castillo cambia cada vez. A lo mejor hace algo a tu mente. Te vuelve loco este castillo. Se cree que están cambiando las... En realidad me estoy volviendo loco. O realmente todas las piedras del castillo están cambiando a mi alrededor. Eso no me ha gustado. Así que me voy a ir. Tengo curiosidad por saber... Es que me van a dar una leche. Vale. 49. Nos vamos. 19 niveles más. Creo que es una cantidad razonable de niveles. Como para aceptar la derrota. Antes de que ocurra. Este sí no me va a matar. Yo no me voy a matar. El ojo este. Metralletas. Metralletas. Y me voy a llevar el cofre. Ya que estoy aquí. 130 dan aquí. Ya tengo 1300 de oro. ¡Oh, no! ¡Qué fallo de cálculo! ¡Madre mía! Le quería pinchar para abajo. Y he saltado un centímetro más hacia la izquierda. Y va todo confiado. O sea, digo... Y claro, me ha metido... Aunque tenía toda la vida. Me ha metido tres misiles de esos. Y me ha mandado ya. Me ha dicho... ¡Hala! ¡Siguiente! Que venga tu hijo. Que tú no vas a ser héroe esta vez. A ver. ¡Un liche! Lo he desbloqueado antes. Así que me lo voy a llevar. ¿Qué hacía el liche? ¿Puedo verlo aquí? No pone nada. En plan... Pues esta es la habilidad especial del liche. Sinobi... Por mi cincuenta. Mil ochocientos... ¡Ah, no! Vale. He desbloqueado el liche, pero no he desbloqueado el liche rey este. Que es como la mejora del liche. Vale, vale, vale. Pero el liche es el que se roba vida. Yo creo que sí. Yo creo que me confundí en el episodio anterior. Que decía que... El tipo ese de la cara negra robaba vida. Pero no. Es el liche. Creo que voy a desbloquear el Sinobi. Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la pinta... Pues está esto también. No lo sé. La verdad es que por eficiencia debería coger este. Porque tengo mil trescientos cincuenta y nueve. Cuesta mil trescientos. Pero es que me gustaría probar el Hokage. Venga, me guío por el corazón. Y me compro el Hokage. ¿Me convierto en un tronco? Vale. Pues no sé. Lo tendré que probar. A ver. Ah, no. Ahora no soy un Hokage. Cuando me coja un Hokage, pues lo probaré. No me ha quedado muy claro lo que hace esa habilidad. He sido entrenado en veinte formas diferentes de cómo destruir sillas. Inmobiliario variado. ¡Hola! Madre mía, qué éxito el liche, ¿eh? Lady Lisa, te has lucido, maja. Bueno, me he lucido yo. Vamos a ver. No vamos a echarle las culpas al muñeco. Jolín, no sé qué he hecho ahí, pero no me esperaba que fuera tan, tan, tan débil. Madre mía. Vale, me voy a pillar a este. Este tiene dos manos izquierdas, que creo que es lo que va a pasar antes, que cambian los hechizos. No son siempre iguales. Lady Lisa, the useless lich. Es que sí, o sea, nombre perfecto. Y aquí, 1539, 1604. ¿Todos mueren con la misma edad? Me pregunto. Estoy muy vaga para hacer cuentas. A ver. Venga, vamos a pillarnos esto. Este es muy pesado. El tío no se calla ahí. Muy pesado. Muy cansino. Madre mía. Qué cagada más grande con el liche. ¡Ah, por Dios! Los cuadros esos. ¡Ay! Me persigue un cuadro demoníaco. Me persigue un cuadro demoníaco. Hombre, que se me persigue. Ya ves que se me persigue. Y no va a parar hasta que me mate. ¡Ah, qué bien! Estupendo. Estupendástico. Para empezar, es que ni he visto los cañones. Y cuando ya estaba abajo, he saltado porque he visto que me disparaba. Pero claro, me he disparado dos veces seguidas. Ah, mira un Hokage. Vamos a cogerlo. A ver si tú haces algo más. Porque vamos. Lo que es tu abuelo y tu padre eran unos inútilos. A ver si rompemos la racha contigo. Hokage. Voy a probar el... ¡Hala! Sí, bueno. Me ha salido perfecto. Me ha salido estupendo. Bueno, 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 que no voy a dar ni una hoy. De verdad, Punky, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿En serio? Es la peor racha que te ha ido a este juego. Desde que he empezado a jugar. Venga, el tanque. El tanque no me puede fallar. Cuando todo va mal, cuando la vida no tiene sentido, cógete un tanque. Pon un tanque en tu vida y todo volverá a su sitio. La muerte me persigue. Porque soy muy paquete. Paquete, 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 paquete. Vale. ¿Y tú qué haces? El furro da, ¿no? Creo que este es el furro da. Por ahí no voy a bajar. Cojamos la vía fácil. Yo creo que no merece la pena. No hay nada, en realidad. ¿Por qué me iba a meter yo en ese berenjenal? Vamos a ver. Tengo toda la vida prácticamente. Y tengo un porronaco de vida. Porque soy un tanque. Ven aquí, fantasmico. Ya es para que vayas matando a los bichos de un golpe. O sea, no es por nada. Pero le sacas muchísimo nivel. Es que son nivel 5. Es que no es realista esto. Eso no me he comprado las habilidades correctas. Porque vamos. O no he encontrado armas suficientemente buenas. Aunque llevo el arma este del vampirismo. Que es roja y todo. Tiene pinta de ser especial. A ver, secretos, secretos, secretos. No veo ninguno. Ven aquí, fantasmico. Vale. A ese sí le he matado de un golpe. El zombi, por lo visto, es más débil. Pero el fantasma, ¿no? El fantasma es duro de roer. Será más nivel el fantasma que el zombi. ¿Será por eso? ¿Será esa la razón? A ver. Aquí no hay nada. Pero tampoco veo ningún secreto. Parece un pasillo de... Aquí tampoco. Sospechoso. Pero no veo nada extraño. Esto me recupera todo la vida y hermana. Así que no lo voy a coger porque estoy a tope. Vale, vale. Con este se me está dando un poquito mejor. Mira, me ha soltado un pollo. Si dejo el pollo ahí para siempre, se acabará desapareciendo. Porque claro, si tengo toda la vida, pues no me merece mucho la pena. Pero puedo cogerlo. O sea, puedo dejarlo ahí para luego. Es un para luego. Ah, he llegado aquí. Y aquí... Vale. He visto el cofre. O sea, he visto el icono en el mapa. Aquí hay un secretillo. Vale, 800 de oro ya. Not bad. La verdad es que si tuviese como objetivo farmear... Pues... Lo suyo sería que no entrase aquí. Vale. Mierda para mí. Y me va a dar... Bueno, bueno, que sí me van a dar. Sí, tiene mil pinchos. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ha sido épico, cuanto menos. ¡Ay, vamos! No, porque no has saltado. Te he dado a saltar y lo sabes. Me has hecho trampas. Me he hecho trampas. No. Pim, 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 pim. Vale, ya está. Me han quitado toda la vida. Así, en un momento. ¿Y esto por qué se ha metido la moneda esa ahí? Vamos a ver. Creo que voy a volver hacia atrás y me voy a ir a la fuente esa que me recuperaba vida y mana. Es un buen momento y no estaba lejos. Aquí. Estaba justo aquí. Ahora, ya está. Vamos. Y si me hubiera dejado el pollo, pues igual estaría ahí esperándome. Pues me cuesta mucho el bosque. Es que es considerablemente más difícil. Los bichos lanzan muchísimas cosas. Bueno. ¿Y cómo paso yo por aquí? Igual utilizando mi habilidad de ninja. Ah, no. No soy ninja ya. Estoy tonta. Me he creído. O sea, me lo he creído totalmente. Que soy un ninja. Soy el bárbaro que quería ser ninja. Aquí lo tenéis. Sí, por favor. Ayúdame un poquito. ¿Qué hará eso? Me pregunto. Pregúntome. Ah, y he encontrado el monstruo de esta zona. ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? No puedo. O sea, quiero entrar y verlo. Quiero saber qué hace. Además me han dado un nuevo yelmo. Bueno, vamos a entrar y lo vemos. No tengo ni idea. Es la primera vez que lo veo. Oh, es una calavera gigante. No sé ni qué hacen las calaveras estas. Vale. Eso no es bueno. Vale. Bueno, me tengo que mover. Parece ser. Entiendo. Entiendo que moverme... Pues no parece tan... Bueno, sí. Es complicado. Porque hay muchísimas calaveras de estas de mierda. Vale. Vale. Me voy a morir. Uf. Me muero. Morirse. Morirse, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Hazme ese favor. Y muérete. Bueno, bueno. Es que hay muchísimas. Bueno. Vale. Tienes que matar a las calaverillas esas porque no paran de salir. El tema es que me cuesta mucho matarlas con este. O sea, he tenido suficiente tiempo siendo tanque para ver cómo va ese monstruo. Pero no es posible matarlo. Hasta que no me cargue a las calaveras estas de uno o dos golpes como máximo. Pero creo que necesitaba darle como tres golpes o así. Bueno, chicos. Pues nada. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.